Después de las tormentas que se han generado en Estados Unidos, donde el 73 por ciento del territorio de Estados Unidos tuvo nieve, caída de nieve fuerte, ahora mismo están reportando en distintos estados las prevenciones que se tienen que tomar en cuenta para evitar accidentes y sobre todo inundación por el tema del deshielo y de la nieve que se derrite. Vamos a esa información. Nada más recordarles que se suscriban al canal para que les lleguen las actualizaciones todos los días. Lo más importante lo que pasa en el mundo. También estamos en Telegram. Ahí les mandamos también los avisos importantes y las noticias que vamos subiendo. Miren, primero que nada decirles que esta tormenta invernal que afectó bastante Estados Unidos no termina. Todavía hay condiciones de bastante frío en algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, si observamos hacia el noroeste, tenemos reportes tanto en el noroeste como también en el noreste de Estados Unidos y hacia Canadá que seguirán las nevadas. Aunque lo más importante que vemos ahorita es hacia Oregon y hacia Washington en un fenómeno que bueno, pues se espera mucha humedad, mucha humedad, caída de nieve en esta región de Washington y de Oregon. En los próximos 10 días estará todavía afectando en esta región, así como para Idaho, Montana, Wyoming, al norte de Nevada, Utah, Colorado, Nebraska y bueno, hacia Dakota del Sur. También Dakota del Norte un poco, Minnesota, el norte de Wisconsin, norte de Minnesota, como les comento, hacia Michigan y hacia Nueva York. También Pensilvania, Virginia Occidental, Virginia podrían tener incluso hasta en Carolina del Norte todavía nevadas. Pero el tema importante ahorita no es eso, sino el tema es que el 73 por ciento del territorio de Estados Unidos tiene nieve todavía, que se está derritiendo. También pedazos de hielo que pueden ser peligrosos. Por eso les están pidiendo a varios puntos en distintos estados de Estados Unidos. Están pidiendo varios puntos importantes. Uno, que por favor quiten los escombros de los desagües para que permitan que no se les va a inundar la casa, no se inunden las calles, que chequen si hay algún bloqueo en el drenaje de la calle o de su casa para que, bueno, ya sea que si es de la calle, hablen las autoridades para que vayan desbloqueando todo ese tema. Y si es en sus casas, pues que ustedes mismos vayan arreglando. También si van a estar cerca de edificios donde están zonas congeladas o techos altos, podría haber caída de pedazos de hielo que también son peligrosos. Todo eso tiene que tomarse en cuenta en estos momentos. Lo importante es que el agua drene con facilidad desde los techos, desde las calles, que no se arroje aceite, que no se arrojen objetos ni nada. Este tipo de cosas, evidentemente, para evitar que empiece a hacerse como una masa y bloquee todo esto. Lo que se quiere evitar es lo que pasó hace tres semanas en Alemania. Aquí lo comentamos. En Alemania tuvieron inundaciones, sobre todo en ciertas zonas del norte, porque, bueno, se empezó a derretir la nieve. Y era tal la cantidad de nieve que generó que tuvieran inundaciones y aparte con el agua heladísima. Y acuérdense lo que pasó también en el 2020 allá en Ucrania, en Siberia, que tuvieron también inundaciones muy fuertes porque cayó mucha nieve y luego de repente vino el calor. Y temperaturas de 20, 25 grados, que son mucho para la caída de nieve y luego de repente tienes temperaturas como un poco altas, por decirlo así, se derrite rápido. Sobre todo es el problema ahora que el clima es como muy cambiante, muy bipolar, muy extremo. Entonces pasa de ser muy frío a pues algo de calor y ese calor genera un deshielo rápido. Ese deshielo rápido genera las inundaciones. Cuando es poquito, poquito, pues se va desahogando, desahogando, perdón, ahí todo el tema y no tienes tanta problemática. El asunto es que hay cambios radicales y eso es lo que generan pues estos problemas. Además, recordar que la misma NOA pues ha asegurado que esta situación no se ha terminado, que todavía hay condiciones de mucho frío. Y quiero que veamos el mapa en qué zonas todavía se va a estar dando condición de frío para los próximos días, sobre todo para el día de mañana, que hacia lo que es el noroeste, noroeste hacia la costa este va a haber bastante frío y este tema va a ir como quiera circulando hacia el este. O sea, del noroeste al este, teniendo algunos estados con temperaturas muy frías todavía de menos 15 grados, como podemos observar, este hacia el norte de Estados Unidos, como lo que es Wyoming, pero también hacia otros estados como el mismo Idaho, que también tienen temperaturas muy frías de hasta menos 17 grados. Es todavía bastante el frío que se va a tener. Entonces, pues tengan en cuenta esto Colorado, también Nevada, Norte, California. Tengan pues en cuenta que va a seguir haciendo frío, que no vamos, no se termina esto de un día para otro y que bueno, pues para el miércoles, para el jueves, incluso todavía para Texas les va a tocar algo de heladas hacia el norte. No otra vez heladas importantes, aunque solamente serán aparentemente para el día viernes, que tendrían temperaturas de menos 1, menos 2, menos 3 grados, muy al norte de ese estado tejano, verdad? Como quiera, esto sobre todo será para las madrugadas, para las noches, que es donde se están dando las temperaturas más heladas, para que la próxima semana poco a poco hacia el sur de Estados Unidos se mejore el clima, pero no para Arizona, no para Nuevo México, que seguirán las heladas todavía la próxima semana. Así que pues atentos, incluso California, incluso California, sobre todo al norte tendrán heladas importantes, pero el frío como quiera se va a sentir incluso en Baja California, México, en Chihuahua, en Sonora, en Baja California Sur. O sea, la tendencia del frío se va a ir más al oeste, no? De haber estado un buen rato en este lado del este, pues ahora se va para el oeste de Estados Unidos y también para México, verdad? Desde Chihuahua hasta Baja California, pues seguirá el frío en México. Así que también pues estemos atentos de este lado porque van a continuar. Y bueno, pues acá en México tenemos pendiente el tema de, bueno, de las lluvias. Ahorita les platico qué onda. Nada más déjenme decirles que hacia el sur del país el día de hoy se están reportando chubascos puntuales. No es algo muy drástico ni nada. Son lluvias que se van a tener, pues digamos fuertes, pero por momentos nada más. Y que así va a estar en los próximos días con lluvias que van y vienen en esta zona del sur. Pero realmente, si se fijan, es poca la actividad. O sea, no es nada preocupante. Estoy adelantándome varios días para que vean que no hay mucha actividad. Incluso, bueno, sería algo positivo que hubiera un poco más de lluvia porque ya hay problemas de sequía. Incluso en estados como Michoacán, que tienen problemas ahorita de falta de agua para lo que normalmente les llega. Entonces, pues es algo que todavía pues no sabemos hasta cuándo va a durar. Se cree que podría extenderse todavía pues parte de todo lo que es primavera y parte de verano. Extenderse este tema de sequía hasta temporada lluvias. Tal vez ya recuperemos un poco este tema. Todavía pues hay distintos pronósticos que hemos estado analizando y hemos visto pues que hay todavía una duda. De qué va a pasar para lo que es la siguiente temporada primavera. Pero la tendencia es creer que no habrá mucha cantidad de agua. Ya veremos qué sucede. Mientras tanto, pues ya comentamos dos 12 pronósticos o predicciones que se hacen en el tema de las temporadas huracanes. De lo que calculan sería para esta temporada que viene. Que todavía pues estamos tranquilos. No, no hay nada por ahí en ese sentido y que creen que no sería tan fuerte como en otros años. Así que pues también es un tema que ya estaremos confirmando si es que eso se cree va a ser así. Mientras tanto, Estados Unidos. La advertencia es cuidado con inundaciones, cuidado con el deshielo, la caída de de hielos, este de edificios altos, sobre todo las ciudades grandes como Chicago, etcétera, que puedan tener este pues este tipo de caída de hielo fuerte. De repente de altura muy, muy grande y eso genera pues este incidentes, no? Entonces aquí están como los consejos más relevantes en ese sentido. Pues básicamente es tener cuidado con los desagües y tener cuidado en ir limpiando los techos bien, en tener cuidado con los pedazos de hielo. Bueno, básicamente es eso. Aquí como quieras estaremos actualizando porque bueno, pues esto cambia día con día, no? Entonces cualquier información que vaya llamándome la atención se los estaremos comentando al momento. Te pido que te suscribas, que te nos sigas también en Telegram para que te lleguen los avisos sin problema. Dale click a la campanita y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo video ya con otras noticias, con otros temas. Muchas gracias y bueno, pues seguimos echándonos un cafecito aquí con ustedes. Hasta luego.